Bueno, este es mi alumno, el autorito de la ciudad de Candelaria y quiero presentarles un tema de un chamamé tiene seis añitos y ya toca el abedón este es el taller de música de Rubén Leviza de Candelaria, mi señor para todos los chamameteros, la KU de Candelaria de Candelaria de Candelaria de Candelaria de Candelaria de Candelaria